Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este unboxing, ya lo estáis viendo ahí sobre la mesa que casi no entra en pantalla, no podía subir más el trípode y la cámara he decidido hacerlo así un poco más de cerca para ver más los objetos, aunque bueno son objetos como veis muy blandos, o sea que más o menos podéis ver lo que es, solo es significativo este pero vamos, objetos muy sencillos y tal, pero bueno, que yo creo que están muy bien, muy chulos, yo creo que os va a gustar verlos y ya digo, he decidido hacerlo así, con la cámara así, desde arriba, que se vea bien la mesa y los objetos de cerca y que no se me vea a mí, no sé, bueno, porque lo he decidido así, aparte porque no tenía espacio ahora para poner la cámara que se me vea a mí y todo, entonces bueno, pues es mejor hacerlo así, bueno, no nos vamos a entretener, vamos a abrirlos yo creo que más o menos vais a saber lo que es, vamos a echar aquí todo esto a un lado no sé si empezar, no, este lo vamos a dejar por luego, porque esto como veis es un paquete bomba o un paquete antibomba, mejor dicho, porque viene, madre mía como viene vamos a abrir, para ir abriendo alguno para que se vean viendo las cositas, vamos a ir abriendo este, por ejemplo, son más sencillos bueno, más sencillos, pensaba yo espera siempre podemos usar el cúter que lo tengo aquí además ha venido, ha salido y todo guay, como tenía que salir bueno, ahí lo estoy viendo, la pegatina no es que me guste mucho, porque es una pegatina, parece que se va a despegar pero bueno, hay algunas camisetas que me las puedo poner y otras que no, esta es de las que no voy a abrirla, para ver si tiene algo detrás, no ahí está es camiseta, con el nuevo logotipo de, ya sabéis, de Metal Gear Solid 5 Diamond Dogs, está muy chula, la verdad es que la colocaré donde pueda, porque me da pena ponerla esta camiseta no es para ponérsela, porque esta pegatina tiene pinta de que no dura mucho esta no es oficial, tengo que decirlo, es una camiseta, bueno, que las están vendiendo en Ebay a buen precio pero son camisetas que cualquiera de vosotros, si tenéis una para ser agrafiar o conocéis una tienda que os lo pueda hacer podéis hacerlo, o sea, simplemente ponéis el logo, lo hacéis, podéis hacer la camiseta que vosotros queráis vamos a poner aquí ahí está esto es un papel simplemente que he cogido, que bueno, te dicen que pones positivo y tal cuando compres vamos a ir echando los plásticos por aquí vamos a abrir otra otra que puede ser una camiseta o puede ser algún otro pedido que pedier esto que va lleno de folletos, ya iba a decir, digo, ya he cortado a ver, es que te meten folletos aquí, ninguno interesante, porque si alguno fuera de metalía esto creo que es bueno, son folletos en japonés está chulo, lo guardaré folletos siempre pagan en japonés vale, porque esta viene de Japón voy a dejar por aquí y bueno, esta si es oficial de hecho ahí tenéis la etiqueta del 25 aniversario otra camiseta vamos a abrirla y esta camiseta está más chula y oficial plástico por aquí que no lo mezcle, porque esta si se puede poner, porque esta ha sido buena bueno etiqueta 25 aniversario pone ahí por aquí metal día, el 25 aniversario estas son camisetas, son oficiales y son bastante más caras etiqueta y etiqueta metal día y como veis la marca ahí está uniclo es la marca oficial que ha hecho estas camisetas del 25 aniversario de hecho si os acordáis en Metal Gear Online esta misma marca de camisetas teníamos teníamos varias camisetas dentro del juego para elegir y bueno, la camiseta ahí está Solid Snake esta camiseta está chulísima muy guapo bueno, ya estoy viendo es un dibujo de de Shin Kawa esto se lo podemos quitar que es una L que hay ahí pegada en la marca y aquí abajo hay un detalle toma ya es un detalle además del juego toma chulada muy chula esta camiseta la verdad es que me gusta un montón me gustó mucho el dibujo y vamos me tiré a por ella corriendo bueno pues otra más voy a poner aquí para luego dejarlas ahí que se vean todas vamos a ir abriendo las camisetas esto creo que no es una camiseta tengo que decir que luego sale todo bastante bien de precio no te creas que me he gastado mucho lo más caro es esa camiseta que es la del 25 aniversario que al final termina saliendo por 25 o 30 euros por una camiseta es bastante pero bueno un capricho siempre se lo puede permitir cualquiera esto es algo más simple voy a tirar el cartón por aquí aquí viene esto que es una factura creo que vendrá supongo que será una factura bueno te viene una propaganda y las gracias de la tienda por la que compré en ebay y esto de aquí se va a factura vale esto sale lo vais a ver a 9 euros yo aparte que voy haciendo lumbos y nos doy información esa camiseta ya digo no es difícil de conseguirla si queréis están a 10 euros en ebay esta es un poco más difícil de conseguir porque se hicieron en china pero se repartieron creo una de las tiendas no sé si tiene más una de las tiendas está en londres la tienda uniclo oficial y no salieron de allí o sea que es complicado conseguirla prácticamente por ebay porque tampoco la tienda oficial la página de la tienda oficial no tiene las camisetas tampoco o sea que solo podéis conseguirla digamos de importación por ebay y ahora más cosas os quería dar más información información importante de esto por si queréis un caprichete aquí está viene un poquito parece que la mordió un perro o el propio zorro bueno oficial es un llavero oficial también con el sello del 25 aniversario de Metal Dia ahí está llavero Foxhound marca exclusiva de Konami y esto que pues será la marca que hace el llavero Level Up Wear ahí lo tenéis esto lo podéis conseguir yo lo he comprado en ebay a 9 euros pero es fácil de conseguir igual que las camisetas que han salido nuevas de Metal Dia este llavero yo lo he visto en las tiendas FNAC en concreto en Madrid en la tienda que hay en el lado del corte inglés en la castellana tenían este llavero a 9 euros 9 euritos un llaverete de Foxhound por si queréis llevar las llaves o simplemente lo queréis colocar de adorno está muy chulo ya sabéis preguntad en vuestras tiendas FNAC o incluso en la web no sé si estará yo no lo he mirado y podréis hacerlo con él más otra creo que esta sé cuál es también y tengo que decir que está muy chulo os va a gustar esta camiseta esta camiseta está muy chula voy a hacer algo más aquí no hay nada más esta camiseta ahí la tenéis es también es también oficial de Konami creo que estas son de la tienda oficial de Konami Style son aparte de no son de la tienda Uniqlo o de la edición especial de 25 aniversario que hizo Uniqlo sino de la de la tienda oficial de Konami Style esta camiseta aparte creo que es bastante grande también se puede poner la voy a simplemente si la puedo hacer así que veáis el dibujo ahí está el dibujo como veis es una exclamación está guapísima esta camiseta me mola un montón como veis es muy sencilla la camiseta será bastante grande la exclamación viene ahí en el medio en pequeño y es una exclamación como veis y en el interior se ve la figura de Big Box vale está chulísima esta camiseta me mola un montón la verdad vamos a ponerla por aquí esta para conseguirla yo la consigo igual por Ebay la verdad es que compro mucho por Ebay busco ofertas intento conseguirlas y la verdad es que las encuentro a buen precio no estaba mal precio esta camiseta creo que han sido 15 euros creo en 12 o 13 o no sé si eran 12 y con 3 de envío o algo así estaba muy bien también vienen de importación creo que viene de Reino Unido o de Hong Kong algo así no sé vienen son difíciles de conseguir vale pero en Ebay las tenéis buscar en Ebay y tenéis precios y tal incluso en Amazon en la tienda de Amazon podéis conseguir y bueno vamos a lo más complicado que esto yo ya sé lo que es pero para que veáis vosotros lo que es de hecho son dos si abro una porque la otra no es para mí tengo que decir que una es para mí la otra la otra la guardaré porque no es para mí es para para un colega que la pedí y justo pues como yo sabía que la quería le pregunté si la quería me dijo sí sí pídeme una y le dije vale digo pues te pido una y ya me la pagarás esto es bueno esto es el paquete antibomba que me va a costar vienen vamos voy a ver el detalle de este objeto porque no sé cómo es la verdad que tengo un poco de miedo de cómo venga el dibujo que venga mal pero bueno ahora os lo voy a decir vamos a ver ahí está bueno a primera vista no viene mal sí mola sí mola el dibujo bueno ahí lo veis esta tengo que decir que no es oficial es una serigrafía que han hecho y bueno las han sacado de estas hay un montón las hay oficiales también las hay imitación esta es imitación pero como era bastante más barata que eran no sé si eran 5 o 6 euros pues la pillé y mira ahí la tenéis la imagen con Big Boss con Solid y con Liquid este tenían que ser los tres hermanos pero no están Liquid Solid y este Big Boss tiene el parche en la derecha o sea que digamos que es el padre y los dos hijos es la imagen que salía en el póster oficial de Metal Gear de 25 aniversario si tenéis o comprasteis el Metal Gear Solid 4 25 aniversario este mismo póster le tenéis vosotros en póster ¿vale? bueno pues nada más hasta aquí el unboxing masivo como he dicho en en Twitter la verdad es que me animo a hacerlo no me gusta hacer unboxing de estas cosillas porque bueno son cosas muy simples sencillitas y tal y la verdad no me gusta alardear y hacer esto es unboxing pero bueno me lo ha pedido un par de colegas y luego lo he puesto en Twitter parece que ha tenido aceptación que la gente quería verlo y bueno pues no tengo problema en compartirlo con vosotros además daros información de los objetos para que vosotros lo principal que a mi me interesa no es mostrarlos sino daros información de los objetos que vosotros podáis conseguirlos igual que los consigo yo todo a bastante buen precio y nada pues lo dicho espero que os haya gustado este unboxing ya sabéis darle a like favoritos y comentar un saludo y hasta el próximo vídeo chao 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 chao